calificaciones definen a tu hijo padres de familia docentes alguna vez se han detenido a pensar si un número puede realmente definir todo el potencial esfuerzo y habilidades de un niño o joven todos hemos sentido ese vacío en el estómago en el momento de tensión antes de abrir el boletín de notas o de calificación pero qué pasaría si te dijera que hay una forma de abordar las calificaciones sin esa presión sin ese miedo imagina un entorno donde las calificaciones se transforman en herramientas y no en juicio los números en sí son neutrales pero es la carga emocional y las expectativas que ponemos en ellos y eso crea tensión ahora visualiza un espacio donde esos números se conviertan en puntos de conversión en oportunidades para crecer para conocer más profundamente a nuestros hijos y estudiantes padres de familia docentes la educación es una joya intangible una que se moldea y adapta a cada individuo y al igual que cualquier tesoro su verdadero valor no se mide en cifras sino en experiencias aprendizajes y en momentos así que la próxima vez que veas una calificación piense en ello como una ventana una mirada de oportunidad a un área donde nosotros podemos guiar y apoyar a nuestros niños y jóvenes porque después de todo todos buscamos lo mismo que nuestros hijos y estudiantes se sientan comprometidos apoyados y motivados a seguir adelante más allá de cualquier número en un papel escrito te has sentido identificado tienes alguna anécdota que refleje esta perspectiva sería maravilloso que pudieras compartir tu experiencia hasta la próxima en descubriendo la educación donde cada episodio es una oportunidad para transformar y enriquecer nuestra visión educativa éxitos y bendiciones